Venga, pues empezamos cuando queráis. Dentro, fuera, con derecha. Venga, va. Vamos, venga. No nos reímos, por favor. Venga, va. Venga, con la izquierda. Venga, con la izquierda. Venga, vamos. Venga, hacemos malabar con tres, las tres pelotas. Venga. Venga, malabar con las tres pelotas. Venga, columna. Venga, columna con la izquierda. Venga, columna con la izquierda. Venga, columna con la izquierda. Venga, columna con la izquierda.